Bullets Over Broadway o Balas Sobre Broadway es un musical escrito por Woody Allen que está basado en el film que él mismo hizo con Douglas McGrath sobre un dramaturgo cuya primera producción es financiada por un gángster. La banda sonora está compuesta por piezas de jazz y canciones populares de la época comprendida entre la Primera Guerra Mundial y los años 30's. Bullets Over Broadway recibió seis nominaciones al premio Tony. Una de ellas fue para el actor Nick Cordero en la categoría Mejor Actor de Reparto. En este show, tener este rol, estar al lado de estos actores y de este equipo creativo es un enorme honor para mí y haber sido reconocido de esta forma es una validación real de un camino de vida que yo he elegido de una decisión que me la pregunté muchas veces en la vida pero finalmente ha sido validada a través de esto. ¿Revisaste lo hecho con tu personaje en el cine anteriormente? Bueno, he visto la película años atrás cuando salió y luego la miré de nuevo cuando estaba haciendo la audición para el rol y escuché distintos comentarios de lo que se había hecho allí y traté de perfeccionar con base en esas ideas. Finalmente tomé claves y probablemente hice una investigación y un análisis para mejorar algunas características pero finalmente es un musical en escena y es una pieza diferente al cine yo estoy haciendo tap, estoy cantando y tienes realmente que presentarlo de una forma que sea apropiada para un escenario no es una cámara la que está ahí captando tus movimientos entonces, por ejemplo, cuando me quejo o algo así por el personaje debe ser mucho más notable eso es algo fantástico y sería difícil para mí llegar a decir que yo no tuviera ninguna influencia pero yo sí trato de aportar mi propia experiencia Por ello debo preguntar ¿Sientes que esta producción ha llegado a casa porque fue una película pero es sobre Broadway y es sobre el teatro y ahora está aquí? Por supuesto, es realmente el teatro la forma perfecta para este tipo de obras es un espacio perfecto en la manera en que el texto se pone o se integra a todo el espacio perfectamente demanda una música increíble, un vestuario fantástico y no es sorpresivo que las personas realmente hayan querido hacer este musical ya por mucho tiempo y finalmente lo estamos haciendo y estoy involucrado y es un honor Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz Ya regresamos con...